Este miércoles el precio del barril de petróleo estadounidense cayó por debajo de los 20 dólares, mientras el Brent de referencia en Europa registró pérdidas superiores al 4%. El precio del barril WTI, petróleo de referencia estadounidense, cayó a su nivel más bajo desde 2002. En un mercado que duda de que el nuevo recorte en la producción acordado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus asociados logre paliar el hundimiento de la demanda. El barril estadounidense de WTI para entrega en mayo perdió varios puntos con respecto al martes al cierre. Si se sitúa en 19,87 dólares, tras haber llegado a los 19,20 dólares, mientras que el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en junio valía 28,15 dólares en Londres, en baja de 4,89%. Los principales actores del mercado no parecían muy convencidos del acuerdo logrado el domingo que decidieron reducir la producción diaria en 9,7 millones de barriles en mayo y junio con el fin de reequilibrar el mercado y apuntalar los precios del crudo en plena pandemia del coronavirus.